José Manuel, vamos a ver. Alguien ha hecho dejación de funciones, y le voy a decir por qué, o es una impresión que tiene mucha parte de la sociedad española. ¿Cómo es posible que se haya inoculado el mensaje dentro, insisto, en no pocos sitios de España, que una persona como Tegui es un hombre de paz, con el cual se puede pactar porque es progresista, mientras que Ortega Lara es un peligroso fascista que está en un grupo de ultraderecha, y eso ha calado la sociedad. Eso es una barbaridad. Sí, claro. Eso es una barbaridad. No se ha hecho batalla cultural para intentar contrarrestar ese mensaje que es aberrante, desde un punto de vista ético. Es que una persona fue el que secuestró a otro que lo tuvo 523 días en un zulo. Sí, vamos a ver. Es obvio que una de las... Esto es puro Gramsci, que es el gran teólogo de la izquierda moderna, que primero hay que apoderarse de las conciencias, es la batalla cultural, antes de que venga un cambio político. Y ellos han dado una batalla en medios tremenda. Yo creo que se cometieron errores en nuestros gobiernos desde dejarles que monopolizasen algunos medios de comunicación. Y lo más importante es esto, la televisión, los periódicos escritos... Es decir, cada vez menos influencia. Claro, sí. Sin duda. Eso tiene influencia en cuanto colocan la agenda política, pero nada más. Y eso lo han hecho a conciencia. Es decir, es que la ocupación de las instituciones y de los medios, del FIS, de todo esto, juegas con una desventaja absoluta. Es que el director o presidente de Radio Televisión Española es un militante socialista. El F está en manos de un militante socialista. ¿Y el Banco de España no es ministro? El Banco de España, Fernando Guirazú, que es el coautor, está en la Comisión Ejecutiva hasta que se han jubilado. Hay diez personas. Nueve son socialistas. Y uno es el representante del secularismo catalán, que es el autor del lema España es roba. Eso es la Comisión Ejecutiva del Banco Europeo, del Banco de España. Que es el que tiene, de alguna manera, que hacer informes que se supone que deben ser imparciales sobre la política del gobierno. Que ahora yo, la imparcialidad de nueve señores del PSOE y un separatista que dice esto, pues realmente la pongo en duda. Quizás sea que yo sea muy malintencionado, pero vamos, todo apunta a que esto no va a ir muy bien. Cuando se confunden cosas elementales, yo he tenido muchos debates en televisión con personajes importantes del otro lado. Ellos parten de una tesis, que es que la soberanía reside en el Congreso de los Diputados. Y que ni siquiera en el Congreso y en el Senado, no en el Poder Legislativo. Que, por tanto, el Congreso puede hacer todo lo que le dé la gana y que los jueces, como no han sido elegidos, no están legitimados para interpretar las leyes. Eso es lo contrario de lo que dice la Constitución, que es una democracia liberal. La Constitución dice en el artículo 1-2, la soberanía reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado. Y los poderes del Estado son tres. El Legislativo no tiene una Cámara, sino dos, el Ejecutivo y el Judicial. Que están perfectamente legitimados y son un poder independiente. Si no es independiente la justicia, la justicia no sirve. Eso lo confunden. Pero es que ya han llegado a algo que a mí me sorprende que nadie se haya rasgado las vestiduras. Entonces, cuando Pedro Sánchez encuentra que ya no tiene mayoría en el Congreso, dice que está dispuesto a gobernar sin el Parlamento. Claro, es que es una declaración tan escalofriante como cuando dijo, ¿de quién depende el fiscal? Pues eso, oiga, no, el fiscal no depende de usted. El fiscal tiene que tener autonomía e independencia y tiene que defender el interés general, no el suyo. Cuando tiene un problema judicial, resulta que él pone una querella contra el juez que está investigando a su mujer y utiliza la voz hacia el Estado. La voz hacia el Estado no está para eso. La voz hacia el Estado está para defender el interés de las instituciones públicas. Bueno, es que es todo una amalgama. Por eso, insisto, eso en Venezuela se entiende perfectamente. Es decir, que si el que gana se queda con todo, instrumentaliza todo en contra del adversario político. Es lo contrario de la tolerancia. Y el segundo principio que mantiene una democracia es la moderación. Hay una pregunta, ¿quién gobierna? Bueno, quien tiene una mayoría, la tiene. ¿Cómo se gobierna? Usted tiene que respetar una esfera, que es la esfera individual, las libertades, que yo no he cedido al poder público y tiene que respetar a las minorías, el derecho de las minorías, cuyo principal derecho de las minorías es tener la posibilidad de convertirse en mayoría. Si usted se queda con los medios de comunicación y utiliza la administración, ocupando la administración, haciendo inviable ese proceso, estamos en una actitud. Eso es lo que ha pasado en Venezuela. Es que en Venezuela la gran sorpresa es que el hartazgo era tal que han logrado acabar con eso. Pero es que llevan así 25 años, me parece. 25 años. Lo decía yo antes, que no entiendes cómo es que hasta llevo ahora después de tantos años con esa locura que estuvieron viviendo allí. No, pero que ellos han estado ocupando todos los espacios de poder en una economía subvencionada que es muy difícil revertir. No, pero que no entiendes. No, pero que no entiendes.